Y mirad, está reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es el invitado de honor en desayunos, comidas, meriendas y cenas. De hecho, más del 92% de los españoles comemos pan. Pero a pesar de ser un alimento principal en nuestra dieta, resulta que apenas dedicamos tiempo a elegir uno de calidad. Sobre todo porque, ¿sabemos diferenciar un buen pan de otro menos bueno? No, ¿verdad? Pues tranquilos, que vamos a salir de dudas ahora mismo. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Masterclass de pan? Sí. ¿Masterclass qué quiere decir? Una clase para enterarnos del mundo del pan. Ahí está. ¿Para empezar pan con pan comida de tontos o crees que no? Algún desatinado se lo inventó. Se lo inventó. Pero que no, que no. Porque hay tanta variedad de pan que nos podíamos hacer pan y entre medias pan. Pregunta difícil, historia. ¿Qué tenía que tener para ser pan? ¿Seguro que tenía que tener en aquella época? Claro que sí. Harina y agua. Y agua. Y el fermento natural, el tiempo. O sea, no había levadura como la conocemos ahora. Nada, nada, nada. Empezamos por un pan de molde. Textura suave, ¿ves? Como ves, esponjosidad que tiene. Y este en particular lo que tiene es un olor a aceite de oliva. Huele, huele. A aceite de oliva, sí, señor. Y siempre que olemos un pan es preferible darle para que salgan los aromas. Cuando hablamos de pan de molde, ¿hablamos de trigo? Sí, siempre de unos trigos de gran fuerza. De semillas. El de semillas. Que nos gusta mucho. Este es un tipo de pan, también como veis, una textura blanda. Y si lo olemos ya huele distinto. Este concretamente es de harina integral, moldura, molino de piedra. Huele a semilla tostada. Es un fermento natural, que es la masa mara, entonces es más ácido. Este pan también está muy destinado a la gente que se quiere cuidar. O sea, lo partimos y con panceta por encima, ¿no? Todo con panceta va todo bien, ¿eh? Todo bien. Este pan es un pan sin... no es de trigo, se llama trigo sarraceno. Sí. Pero es una planta, como ves. Es una textura muy húmeda. Este huele más ácido, no contiene gluten. Esto es tritordem. Ahí está. Este es... Si digo trigo y cebada junto, ¿os estoy confundido o no? No, es trigo y cebada silvestre. Y silvestre. Es el colorcito que tiene. Es un color amarillo, más mantecoso, un sabor más dulzón. Ya coge otro color. Debido a la luteína que tiene, es para la vista. Para la vista. Si comemos mucho de esto, nos quitamos las gafas. Seguro. Para mí, yo con tritordem tengo un flechazo. La espelta sí que es el que tiene todos los componentes de un pan integral. Este olor, a mí, la carne de harina. Bueno, ¿ves? Al apretar, cómo huele distinto. Cómo huele una panadería cuando pasas por al lado. Estamos hablando de... De chía y quinoa. Ahí estás. Con aceite de oliva. Y este lo que tiene es que también lleva leche. Entonces ahí tiene una textura mucho más suave, con lo cual la conservación es muy buena. Quinoa es la que llevan al espacio, ¿no? A quinoa. ¿Tú crees que han llevado alguna barra de pan al espacio? La llevaremos. Pero este pan, si hacemos rebanadas y lo tostamos, en la ensalada también queda muy bien. Como puedes oír... Ahí va. Ese sonido, lo que llamamos en idioma panaderil, es un sonido que nos quedamos bizcochones. Bizcochones. Es como ronqueo en barbate, ¿no? 48 horas de fermentación y nos sale tipo queso. ¿Pues eres de esos del pan nuestro de cada día? Sí. Y si son dos barras, mejor. Miguel, un maestro. Ahí está.